Usando una herramienta que permite, digamos en las páginas de Facebook, no hay un lugar en el margen inferior derecho de la página que dice transparencia, que les recomiendo mirar siempre que analicen páginas de Facebook, si ustedes apretan en esa parte de transparencia una de las cosas que les dice es si desde esa página se está pautando publicidad en Facebook o no. Pueden rastrear, en caso del afirmativo, que efectivamente se está pautando publicidad, pueden ver qué publicidad se está pautando. En otros países además podrían ver cuánta plata se está gastando y qué segmentos se está impactando en Uruguay, eso no se puede hacer todavía. Pero sí pueden ver eso. Entonces una de las páginas que monitoreábamos durante las elecciones internas era una página de Facebook que se llamaba, que no existe más, Jóvenes Resurgir Nacionalista, que había circulado varios mensajes y varios videos con contenido falso, en general atacando a un precandidato blanco también y manejando información que no era correcta. El 14 de junio detectamos un video específico que muestra una serie de militantes, ahí salió la captura de una señora rubia, que criticaban a varios candidatos en carrera y el video tenía una serie de particulares extrañas que les llamaron la atención. Punto uno, el video estaba construido sobre voces en off. La gente aparecía con su cara, pero no hablaba. Una voz en off, que era la mujer en el caso de las mujeres y el hombre en el caso de los hombres, iba diciendo lo que supuestamente esa gente pensaba. ¿Sí? Primera cosa que hace ruido, porque eso no se subió de testimonio porque la gente tendría la boca cerrada, ¿no? Es un poco extraño. Dos, había acentos extraños en el video. En particular pudimos identificar dos acentos llamativos, uno claramente del interior argentino, ¿sí? Y el otro que parece...